Nosotros hoy, con esta rueda de prensa, queremos ratificar nuestro apoyo a la candidatura de David Tuscategui. David es candidato. David es candidato. Aquí, esto lo demuestra, esto es el papel del Consejo Nacional Electoral, como verán, donde se... Este es de hace dos meses atrás, hace muy poco tiempo, después de que se abrió el proceso de inscripción de las primarias, donde David está perfectamente habilitado para competir, al igual que yo. Este es el de David, este es el mío, Ismael también tendrá el suyo. Es decir, que exactamente igual son ciudadanos o es un ciudadano que tiene su derecho. Adicional a esto, hubo una resolución de la directiva del Consejo Nacional Electoral, donde ratifique también que David es candidato. Adicional a esto, una sentencia del TSJ, que también lo ratifica. Y, como si fuera poco, nosotros el día de hoy le estamos solicitando a la Comisión Electoral de la Mesa Unitaria también que se pronuncie. Ahora, nosotros invitamos a todos los vecinos de Baruta que este domingo no dejen de... o no pierdan el ánimo de votar por disputas internas o por comentarios que se han hecho. Todos tienen que votar. Miren, ese día se va a escoger no solamente el candidato alcalde, sino también a gobernador y sobre todo a presidente. Y hace falta que miles de personas, que millones de personas en todo el país voten. Sobre todo en Baruta, que es un municipio tan importante y de tanta participación electoral. Me defendí en todas las instancias. Ustedes saben que yo tengo ya... Tuve tres años buscando justicia por todas las instancias en la Contraloría General de la República, en el Tribunal Supremo de Justicia, pero todas esas decisiones adversas en mi contra mueren en el momento que el Consejo Nacional Electoral decide habilitarme en su directorio y tener... Y aquí lo puedo mostrar nuevamente, el código cero sin problemas. Ya en la plataforma del CNE me encuentro sin problemas, habilitado para poder participar, porque es el mes de octubre, se tomó esa decisión. Yo ratifico, yo dos días antes de ir a la Mesa de la Unidad Democrática a inscribirme en primaria, el pasado 12 de noviembre, fui el 10 de noviembre, aquí está mi fecha, 10 de noviembre a las 9.53 de la mañana, responsablemente para darle garantías a la Mesa de la Unidad Democrática, que estaba absolutamente habilitado. Hablé con Ramón Guillermo de Leo, hablé con la doctora Teresa Alvánez también, hablé con la doctora Miriam Gómez de Soriano de la Comisión Electoral de Primarias de Miranda, y todo quedó satisfecho, tengo mi certificado a la Mesa de la Unidad Democrática, no hay ningún tipo de inconveniente. Lo que sí es, es muy suspicaz que cinco días antes de las elecciones, viene todo este proceso de desinformación de nuestra comunidad, y lo que queremos con esta rueda de prensa es que queda muy claro que nuestra candidatura se encuentra firme.